Cuando salí de la mina Me fui a una tienda a comprar Me encontré con Margarita Y la empecé a enamorar El posible que me puso Para podernos casar Que le cuente las estrellas Y le ladrí el ama Ya te conté las estrellas Y te aladrí el ama Pues ahora sí Margarita Ya nos podemos casar Cuando pedí a Margarita No me la quisieron dar Se la llevaron sus padres Al otro lado del mar Caballo pieto ligero No te dejes alcanzar Sácame de entre las olas Que me canse de nada Barajen bien sus barajas Barajen bien sus barajas Que los alburel no vienen Que las muchachas de ahora No cumplen pero entretienen Baraja Barajen bien sus bertines Subtituladoino